Bueno, eso quería decir yo respecto a la pauta, podemos conversarlo y comentarlo también con Giorgio Jackson, dirigente estudiantil, no necesita muchas presentaciones, pero fue dirigente estudiantil, presidente de la FEU en ese glorioso 2011, y está acompañándonos, accedió a esta entrevista, sabemos que está ahí súper demandado, Giorgio, por los medios y también por tu colectivo, tu red de trabajo Revolución Democrática, así que te damos las gracias. Muchas gracias por la invitación, desde el viernes ya que tomamos la decisión de manera más decidida, ahora estamos haciendo todos los procedimientos internos para que esto no sea solo individual, sino validado en el Movimiento Revolución Democrática, y después lanzar ya algunas ideas de campaña. Han sido varios los chiquillos del Movimiento Estudiantil que ya se van a candidatiar, además de los tres comunistas, entendemos que José Ancalao también, hubo una foto donde hoy día no salías tú, no tenés... Sí, José Ancalao, está también Patricio Contreras, que les mando un saludo bien grande, además de Eduardo Vergara, que ha participado en todo lo que es política de drogas, sobre todo de diversidad sexual, ellos están en la... tienen una corporación donde han trabajado harto esos temas. ¿Georgio? ¿Puedo? Sí. Dale, dale. Hola, yo soy Paula. Hola, Paula. A mí me llena de curiosidad, ¿qué es lo que te lleva a ti a tomar la decisión, junto a tu gente, para iniciar esta carrera búsqueda parlamentaria, que es una apuesta interesante, valiosa, pero que en cierta medida deja, o no, me gustaría que lo conversáramos, el poder que están obteniendo y trabajando por la articulación de un movimiento social, que en algún punto, si no me equivoco, es el énfasis, cambiar lo que hay justamente para generar una propuesta más acorde con lo que es el movimiento social. A mí, yo sé que a mucha gente no, pero a mí en lo personal me sorprende un poco, ¿no? Es como, como en algún punto, yo pensé, se están apresurando estos chiquillos un poco. Estos chiquillos. Yo también soy chiquilla. Pero uno podría leerlo como un cierto apresuramiento, ¿no? Cuando hay algo, voces que se levantan por la asamblea constituyente y que necesitan mucha articulación en términos del movimiento social. ¿Cuál es la apuesta ahí, de la lectura que hacen ustedes para lanzarte a un escaño en el Parlamento bien desacreditado? Sí. A ver, precisamente todo lo que nos movió, nos motivó el año pasado, y bueno, también gran parte de este año en lo que ha transcurrido, se ha visto enfrentado a una pared política. Pero pared política no solamente en términos de los partidos o de las ideas que están hoy representadas en el Parlamento, sino de las estructuras de nuestro sistema político, que no permite tener una democracia participativa, sino delega todo en los representantes electos por el binominal y en un ejecutivo que se elige cada cuatro años, antes cada seis. Entonces nosotros queremos cambiar esa estructura de cómo funciona la democracia. Y eso es uno de los objetivos fundantes de Revolución Democrática. Por lo tanto, el paso consecuente para nosotros, en nuestra reflexión, fue presentar gente al espacio parlamentario precisamente para que podamos cambiar esa estructura, podamos cambiar el binominal y tengamos una nueva constitución a través de un proceso constituyente. Pero ¿cómo, desde dentro, como un escalo, como un puesto en la Cámara de Diputados, donde van a tener que hacer pactos, aliados, etcétera, ¿cuál es la lectura de por qué sería posible, participando con una fuerza, digamos, al lado de estos dos conglomerados, elefantes, siniestros, se ve difícil la cosa? Se ve difícil, vale la pena intentarlo, pero... ¿Pero qué es el cálculo? El cálculo tiene que ver, más que cálculo, es un arrojo, tiene harto de arrojo, es bien reflexionado, pero tiene harto de arrojo, de una apuesta. Pero primero, no soy solo yo, van a haber probablemente uno, quizás dos candidatos más de Revolución Democrática, se suman a los otros candidaturas que vayan emergiendo, tratando de competirle a los partidos tradicionales dentro del espectro, o sea, perdón, dentro de las elecciones del próximo año. Pero, con respecto a la pregunta que tú hiciste al comienzo, esto, por ningún motivo, abandona lo que tiene que ver con la apuesta por el movimiento social. O sea, una cosa es que, por un lado, yo, en lo particular, si es que todo sale bien, vaya a ocupar un escaño. Eso no implica para nada una desafección de lo que nos trajo hasta aquí, que tiene que ver con, no solo el movimiento estudiantil, los movimientos regionalistas, el tema de la discusión por los derechos de la diversidad sexual, temas del medio ambiente, de la legalización de la marihuana, todos esos temas van a seguir estando presentes dentro del movimiento, y, por supuesto, la agenda de la Asamblea Constituyente, que para nosotros siempre ha sido, desde nuestra fundación, como Revolución Democrática, ha sido uno de los pilares importantes. En la práctica, disculpa, primarias, parlamentarias, o cómo, porque actualmente el cubo que hay de la concertación es PPD, que es de Arboe, y Arboe se quiere ir de senador a la octava región. Entiendo que Cardemil tampoco quiere seguir, porque quiere irse de senador también, y dentro de la concerta podría estar Laura Albornoz, y eventualmente con ella tendrías que batirte, y con otros candidatos, pero dentro de la lógica de la oposición, de la convergencia opositora, ¿en qué lógica irías, en qué cubo, y además, sin tener un partido político detrás? Porque Revolución Democrática es un movimiento. ¿Por qué no apostaron primero a consolidarse como un partido, como lo ha hecho, por ejemplo, Igualdad, con pocos recursos, pero que ya están constituidos en seis regiones? Por la urgencia que merita el tema. Eso con respecto a lo último, la urgencia. Pero con respecto a lo anterior, nosotros estuvimos, por supuesto, analizando los distintos distritos donde teníamos gente trabajando, equipos territoriales, y donde también se dieran condiciones para poder disputar el espacio a los partidos de la concertación. O sea, nos ofrecieron cubos en distintas partes, y nosotros dijimos que no. Nosotros dijimos que no porque queríamos competir. Y en esa apuesta, nosotros escogimos el distrito de Santiago, bueno, el año pasado me tocó la oficina de la FEU que está en el distrito de Santiago, estuvimos todo el año ahí, tenemos hartos vínculos con las organizaciones, apoyamos una candidatura a la concejalía de Rosario Carvajal este año ahí, por lo tanto, ya tenemos un trabajo donde queremos seguir profundizándolo como una alternativa ciudadana. Ahora, ¿por qué primaria? El término de la oposición, lamentablemente hoy día la gente lo tiende a entender como los cuatro partidos de la concertación, más el PC y más la izquierda ciudadana. Pero la oposición son todos quienes aquellos se han, no solo movilizado, sino han manifestado su opinión en contra a un poder ejecutivo que hasta ahora, bueno, ha decepcionado, ha decepcionado, o ha confirmado lo que algunos podrían haber predicho. Pero nosotros creemos que la oposición es de todos aquellos que sienten eso. Y lamentablemente, los partidos de la concertación, hasta la semana pasada al menos, querían tener todos los cupos de los parlamentarios hechos a dedo en una oficina, así como esta. No tan bonita, pero como esta. Y en ese sentido nosotros queremos apostar a un principio que es el de que todos puedan competir. Porque hoy día, lamentablemente, si es que no tienes un partido, si es que no tienes los recursos económicos, no puedes competir por ese cupo. Bueno, nosotros definimos algunas reglas. Nosotros que hicimos primarias abiertas con vínculo, o sea, con discusión programática, donde cada uno de los programas que tengan ejes comunes, por supuesto van a ver, no todo va a ser igual, por algo son dos candidaturas. Pero donde hay un proceso participativo, eso quede firmado ante notario, y que no vaya supeditado a ninguna elección presidencial posterior. O sea, nosotros no tenemos candidato presidencial. Nosotros en ese sentido queremos parlamentarizar la discusión. Y esos principios para nosotros dan condiciones como para pensar en que hay una agenda común en torno al término binominal u otras cosas. Si es que ellos no están dispuestos a tener unas primarias como esa, nosotros no tendríamos problema en competir de todas maneras. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a Revolución Democrática, un movimiento incipiente, bastante nuevo. No sé, ¿podrías contarnos un poco cuáles son sus ejes centrales? El motivo de su nacimiento, quiénes la componen, son exdirigentes universitarios, qué pasa con las juntas vecinales, cómo se distribuyen, cuál es la orgánica de este nuevo movimiento, cuáles son las miras a que sea un partido político. Y también en el caso de ser electo por Santiago Centro, ¿cuáles serían tus ejes más importantes? Chuta, esta pregunta, por acá. Muchas gracias. A ver, con respecto a Revolución Democrática, nosotros nacimos este año, en enero. El puntapié se dio un poquito antes con discusiones que tuvimos con distintos actores de distinta índole, tanto del ámbito de la educación, como también gente que participaba en distintos medios alternativos, gente que estaba trabajando en la reconstrucción, etc. Y parte un proceso que, de alguna manera, el primer proceso termina en septiembre, donde fue nuestro congreso fundacional, donde nosotros pudimos establecer algunas políticas de corto y mediano plazo, donde definimos principios, donde definimos una agenda programática, que se centra principalmente, como lo dice el nombre, Revolución Democrática, en cambiar y reestructurar completamente el sentido que tenemos de la democracia. Y eso no solamente en cuanto al país, en cuanto a nuestra constitución, como les dije anteriormente, sino también en las prácticas democráticas que tienen los movimientos políticos. Y ahí nosotros queremos ser radicalmente democráticos. Y de repente pecamos de burocráticos, porque tenemos que hacer procesos, tenemos que bajar las discusiones que vuelvan a estar en el consejo político. Y es un proceso bien bonito. Fortalece harto la organización. Pero que no es habitual dentro de la política nacional. Y nosotros queremos tratar de innovar con eso. Ciertamente tenemos directrices en muchos ámbitos. Los invito a meterse a la página revoluciondemocrática.cl. Ahí hay ejes sobre educación, sobre el modelo de desarrollo, sobre las ciudades democráticas, que nosotros creemos que es un tema que se está tocando más últimamente en torno a la opinión pública. Pero el cómo están estructuradas nuestras ciudades es un tema súper importante. Y las reformas políticas. No sé si las repetí, pero son cuatro ejes y ahora estamos armando más comisiones donde esperamos tener posturas bien definidas sobre los distintos temas. Ahora, con respecto a qué es lo que haría yo en una eventual elección, que falta harto camino por recorrer, todavía no tenemos un programa. Eso hay que ser bien honestos. Nosotros lo único que anunciamos es la voluntad de correr. Pero podrán suponer que hay varios temas con respecto a la educación y a la democracia que van a ser quizás primera línea dentro de nuestra apuesta. Fortalecer la educación pública, gratuita y de excelencia en todos los niveles. Creemos que tiene que haber una oferta de educación pública en todas partes. Y eso hoy día en Chile parece ser un norte utópico, pero creemos que vale la pena luchar por eso. Y muchos chilenos creyeron que valía la pena luchar por eso el año pasado y este año. Bueno, temas de cómo terminamos el binominal y hacemos de esta democracia de transición una profunda democracia. Y eso implica, no sé, tener desde iniciativas populares de ley, referéndum de todo tipo, presupuestos participativos a nivel nacional, etc. Tenemos hartas cosas que... tenemos hartas propuestas. Voy a hacer un escáner. Me lo pidieron, ¿eh? Me lo pidieron. Me dijeron, ah, me entrevistaron a George Jackson, ¿sí? Ya, pues entonces yo quiero saber qué opina de la despenalización del aborto, del matrimonio homosexual, la llamada agenda valórica. Y además, una pregunta mía. Aparecen los prohombres de la concertación... ¿Los qué? Los prohombres. ¿Qué sesiones? Andrade, Arboe, aquellos que deciden las cosas, como diciendo, ya le damos a este distrito a estos cabros. Ya se lo damos, ya. Como un regalo. Un regalo, quizás como los regalos, digamos, un regalo con un tirabuzón de ya, supongo. Queremos que salga en la foto apoyando a la bachelet, queremos... En fin. ¿Qué dirías sobre ese punto, George? Por ejemplo, ustedes van a competir en un distrito que es altamente competitivo, que fue diputada la Carolina Tobá, que es, comillas, del PPD. O sea, propiedad privada, PPD. Porque así... Porque no hay un puente de sinhubo. Claro, pero propiedad privada, PPD. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo quieren ustedes dar vuelta, dar una vuelta de tuerca, respecto a cómo se toman las decisiones, respecto de quién va a una candidatura en determinado distrito o en determinada circunscripción senatoria? Yo, ahí, en materia de los cupos, etc., yo tengo una diferencia de principio. Yo creo que los cupos no le pertenecen a nadie. Si es que en la democracia hay un principio que es el de que muchos puedan competir, decir sus ideas y ser electos ante la ciudadanía, y que la última palabra la tengan los ciudadanos, para mí esta lógica de los cupos tiene que terminar. Y yo lo encuentro lamentable. Y ojalá que nuestro impulso y decisión, que se suma a la decisión ya de los tres candidatos o precandidatos de la Jota, más ahora los tres nuevos o cuatro nuevos que salen hoy día también participantes, o sea, sub-35, sea un impulso para que lo de Santiago no sea un regalo. Como algo, mira, de partida, Santiago no es un regalo para nadie. O sea, es el distrito más competitivo. Yo creo que nadie está contento dejando de disputar un espacio tan importante como Santiago. Entonces, nosotros también, al momento de decidir el distrito, uno de los factores fue, acá probablemente nos aseguremos que haya competencia. Y que todos puedan participar y decir qué es lo que opinan en un distrito tan importante como ese. Ahora, nosotros no estamos pidiendo, de nuevo, ningún regalo. Nosotros lo que queremos es ir a competir, por lo tanto, no está supeditado ningún apoyo de nosotros a nada más que, al ir a una primaria, por supuesto que los que salgan, los dos candidatos que salgan van a ser los candidatos que representen esa coalición y no podríamos ni meternos por fuera, ni apoyar a alguien por fuera de esa lista si es que entramos a una primaria, por cierto. Pero esto no supedita en nada, no va amarrado con nada. Nosotros lo único que estamos haciendo es una demostración de voluntad de que queremos ir a competir. Y si es que ellos quieren poner a su gente, que la pongan. Y si no quieren, se restan sin amarrar nada de nada. Y eso, que hoy día parece tan loco, a nosotros nos parece de sentido común. Pero, bueno, así se van rompiendo quizás los paradigmas y cambiando los sentidos comunes. Te faltó otra parte de la pregunta. La parte de Valorica. Sí, mal llamada Valorica. Sí, bueno. Ahí, mira, yo desde que salí presidente de la FEUC, me acuerdo de mi primera entrevista, que fue una cosita así, como bien chica en el Mercurio, así con una foto, yo ponía que estaba a favor del matrimonio igualitario. Y quedó la embarrada en la Católica. Imagínate, todos decían, pero ¿cómo está a favor? Y al final yo encuentro que la mal llamada agenda Valorica, sobre todo en el tema, no solo de la discriminación, sino de la aceptación, de la humanización de una diversidad sexual, yo creo que ni siquiera pasa en el plano de un debate político, a pesar de que lo es. O sea, cuando alguien dice, mira, hay muchas discriminaciones, está la discriminación contra los más pobres, está la discriminación... Y meten en el mismo saco eso, a mí me molesta, porque para mí es un tema de derechos humanos. Para mí es un tema básico. O sea, si es que no respetamos que una persona se pueda casar y pueda vivir y pueda amar a una persona de su mismo sexo, estamos muy mal. Entonces, para mí también, quizás por el hecho de que somos una generación que ha crecido con nuevos paradigmas y que de repente no vivimos otros traumas, para nosotros, para gran parte de los jóvenes hoy día parece un tema súper normal. Y tengo muchos amigos gays, y tengo también amigas lesbianas, y yo, bueno, la mayoría de ellos no quiere casarse, pero yo creo que tienen que tener la posibilidad de casarse. Sabiadamente. No, pero tienen que tener la posibilidad. No encuentro la razón para discriminar sobre ese tema, sobre el tema de los abortos. Yo ahí, por supuesto, creo que el tratar de meter en el camino de un asesinato, un aborto, para mí es un tema que tampoco tiene mucho sentido. Nosotros venimos desde la Católica, donde recordemos que el año 2008 la Federación marchó en contra de la píldora del día después. Bueno, esa es nuestra cultura política desde donde yo vengo. Después, el tema, pensar de la pastilla el día después, nosotros pasamos a todo el tema que es el aborto terapéutico, que es un tema donde las personas ahí se vuelven locas. Yo me trato de empatizar en la decisión que tiene que tomar una mujer para tomar una decisión como el aborto terapéutico, o como un aborto por violación. Y yo no tengo la cara ni el empacho para poder prohibir una cuestión como esa. O poder penalizarla. Así que yo creo que hay situaciones donde efectivamente... No sé, si me ponía en el caso de una mujer de ocho meses, yo diría, chuta, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero se pueden generar condiciones que son aceptables para que la mujer en torno a situaciones sumamente difíciles pueda tomar una decisión que no solo va a ser mejor para ella, sino también mejor para el desenlace del núcleo familiar. Cuatro, cuatro, cuatro minutos para aprovechar nada. Breve, breve, breve. ¿Leíste lo que hubo una de la Odefuente en el mostrador? Sí, la de la Asamblea Constituyente con el lápiz. Sí, es muy difícil. Yo creo que siempre van a haber alternativas interesantes. Yo creo que es muy difícil movilizar gente para que escriban un voto sin pensar que lo van a anular con eso. Es un desafío gigante. ¿Cuánta gente no votó? No, sí sé, es un desafío gigante. Yo creo que es una idea que hay que darle una vuelta a tuerca, a ver si es que funciona. Pero va a requerir, imagínate, de la cantidad de plata para que la gente pueda entender lo que significa esto o de un movimiento que se arme un día para otro, donde yo creo que la Asamblea Constituyente a mí me gusta, yo la trato de promover, pero yo trato de preguntarle a la gente que la promueve si es que se ha leído la Constitución, que sea. Y me he llevado una triste decepción. Pero, muy poca gente se la ha leído, muy poca gente, por eso, pero eso yo creo que quizás toma más de un año. A mí me gusta la idea de que vayamos para cambiarla, para iniciar ese proceso, pero yo creo que es más largo que solo meterlo desde las élites. No, no, pero eso es simplemente para mandar una señal. Obvio, yo creo que tiene que nacer de un movimiento más popular y no necesariamente tan desde, no sé, pues desde arriba, pero a mí me gusta la idea, como principio. Y cuando seas parlamentario vas a ser un incumbente, o sea, difícilmente vas a poder impulsar ideas más radicales. Porque los incumbentes suelen proteger... No, pero yo, mira, mira, parece raro porque queda un minuto. Yo no tengo acá intenciones, esto no fue una decisión fácil, yo no tenía pensado en mis planes ser parlamentario a los 25, 26 o 27 años que voy a tener en marzo del 2014, no lo tenía pensado. Bueno, esto para mí es una decisión en torno a un proyecto colectivo y también implica mucho de darse a una causa. Yo no voy a ir ahí para encasillarme y a calentar el asiento. Entonces, mi intención es poder aportar en los cambios que Chile necesita y si es que no puedo hacerlo desde ese espacio, no voy a repostularme. Y si es que creo que ha habido avance, a lo más voy a estar dos periodos y eso lo podría afirmar, si quieren. Entonces, yo ahí no voy para quedarme como un político en el Parlamento eternamente. A mí me gusta la política y espero estar toda la vida en esto. Pero no necesariamente vinculado a un cargo eternizador en el Parlamento. Bueno, ahí estuvo Giorgio Jackson. Tenemos que irnos, pues, chicas. Se acabó. Disculpen por llegar tarde. No, también. Llegué corriendo. Otra vez. Otra vez. No sé quién se ha militado. Giorgio Jackson, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto es Serpientes del Paraíso. Y nos acompañan Marisol Águila, Paula Sáez y Carolina Pérez. Nos vemos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana, el día de Navidad. No, la noche previa. Y entre medio el fin del mundo, acuérdense. Y el fin del mundo. Porque guarden agua, prendan velita. Y hasta la próxima Happy Hour aquí, en Radio Tierra.